Hola, ¿qué tal? Paz y bien, qué gusto compartir con ustedes otro momento. Estamos con el licenciado Daniel Perrone. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, padre? Y tenemos un lindo tema hoy para compartir con ustedes. La educación pone en acto nuestras potencialidades humanas y no está al servicio de ninguna ideología. Qué lindo es esto en estos tiempos en donde la ideología se va metiendo como el agua mansa de la lluvia por las hendijas, a través sobre todo de los criterios de las corporaciones, de los medios de comunicación, las películas, las novelas, los documentales, las leyes de muchos países, las imposiciones de muchas fundaciones que tienen mucho dinero y los organismos, a veces las Naciones Unidas o la gente que tiene ese concepto de la UNICEF que cuida a los chicos que no los cuida tanto. Exactamente. Esto es otro gran tema. Ustedes saben que, no digo el caso de Argentina, pero hay muchos casos en que senadores y diputados votan leyes porque vienen sobres, entiéndanse bien, muy pesados de algunas fundaciones a nivel mundial para que se vote esta ley. Y en el tema, que yo veo al menos, de ideología de género, de aborto, de eutanasia, esto está clarísimo. Hay una gran preocupación por organizaciones muy importantes y muy poderosas del mundo, de que se instale el movimiento de la ideología de género en los países de América Latina. Sí, claro, sobre todo. Porque de esta manera se aseguran que la población desciende y al descender la población hay más posibilidades de producción para los países más desarrollados. Y los recursos, agua dulce. Ellos necesitan un supermercado de donde abastecerse. Claro, alimentos, minería, el Amazonas. Imagínense un poco ustedes. Bueno, pero estamos en esto, ¿no? La educación pone en acto nuestras potencialidades humanas. Qué importante que es aquí la palabra educación no entendida como instrucción escolar, ¿no? Fulanito fue a la escuela, terminó la secundaria, y como decía un profesor mío, este fue a la universidad, pero la universidad no pasó por él. Exactamente. Bueno, entonces... En realidad el tema de la educación es, en este caso, hay que pensarlo ampliamente. Vos recién mencionabas medios de comunicación, actividades culturales, la vida humana, se da en la educación. Es educativa. La familia es educativa, ¿no es cierto? No solo la familia y no solo la escuela. Claro, claro. Hay que ampliar el mundo, ¿no es cierto? La parroquia. Exactamente. El club tiene que ser educativo. Y dentro de este aspecto me parece que es muy bueno que señalemos que para los ideólogos de género hay algunos campos de trabajo que ellos consideran muy importantes. En algún otro momento en que hemos estado trabajando el tema, yo les comentaba que la ideología de género tiene un fuerte apoyo del neomarxismo. Así es. Las diferencias entre el neomarxismo y el marxismo tradicional están dadas justamente en que se ha terminado la idea de que el conflicto se produce con la lucha armada. Hoy el conflicto se produce en el campo de la cultura. En el campo de la cultura. Entonces hay aspectos muy importantes que son como las grandes herramientas donde los ideólogos de género hacen su trabajo. Uno de estos es la educación, otro es el punto de las leyes. Estas dos son las grandes herramientas que ellos utilizan, estas grandes corporaciones, los grandes poderes, como dice el Papa Francisco, el poder del dinero, utiliza para que esto se instale en los países menos desarrollados. Las redes sociales también. Por supuesto, que son parte del sistema educativo, no lo podemos negar esto. Yo creo que hay una cosa importante para precisar en este aspecto, mirando el concepto de educación, desde donde lo estamos planteando en este encuentro, es que el hombre es un ser dotado de dos condiciones, educatividad y educabilidad. Esto le pertenece al hombre, es parte de nuestra naturaleza. La educación no es un agregado a la vida humana. La educación es un aspecto importante de la condición humana y del desarrollo del hombre en el mundo. Y cuando hablo de educabilidad y de educatividad, quiero decir que hay en el hombre, de manera, en su propia naturaleza, una disponibilidad a este proceso que le permite desarrollar sus potencialidades. Es el educhere, ¿no? El educhere. Cuando yo escucho la palabra furanito se fue a formar, por ejemplo, a Harvard, a mí la palabra formar no me entra, porque la educación no forma. A ver, me explico bien. Es el educhere. Es decir, saca la potencialidad que está dentro de cada ser humano, no como sacar este chorizo de la máquina, sino que cada uno saque lo mejor. ¿De manera singular? Exacto. Única y repetida. Tal cual. Bueno, esta educatividad mía, que permite que yo pueda florecer en mis capacidades, va acompañada de otra característica importante, que es la educabilidad. Yo no solo tengo la capacidad de florecer, también tengo la capacidad de intervenir para ayudar a otros hermanos, a otros semejantes, a que hagan el mismo proceso. Y eso no implica que tenga yo títulos brillantes o doctorados en una universidad. Papá y mamá son educadores, aunque no tengan título de universitario. Los abuelos, que ojalá estén en el pediátrico. Los abuelos, los tíos, la familia ampliada, exactamente. ¿No es cierto? Bueno, los feministas de género pretenden deconstruir la educación. La educación tiene que estar al servicio de la ideología. Ellos consideran que la educación es una estrategia de vital importancia para cambiar los prejuicios que existen en toda sociedad sobre el rol del hombre y el rol de la mujer. En algún otro momento, en otro encuentro, hablaremos sobre la importancia de esta cuestión de los roles masculinos y femeninos en la vida social. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sostienen ellos? Primero, en todo el sistema educativo, formal y no formal, o sea, en el sistema escolarizado y en el sistema ampliado que se da en el mundo actual, redes sociales, cine, televisión, medios de cultura y demás, debe instalarse, integrarse, los conceptos de la ideología de género. Claro, claro. Esto de la neutralidad, sutilmente. Hasta en la música, las canciones, las letras. Solemos decir que es como el caballo de Troya. Exacto. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Muy serenamente, muy serenamente, esto va ingresando en la sociedad, ha ido ingresando en la sociedad. A veces me pasa estar esperando en una oficina y constantemente están los temas de onda que sobre todo tienen mucho de reggaetón y de merengue y esas cosas así, pero las letras, yo a veces las escucho por una cuestión de codificar, las letras son espeluznantes lo que dicen. Y sin embargo se repite. Constantemente. Y se instala con ese criterio. Se instala, claro. Eso va trabajando a nivel del inconsciente del hombre y va a quedar... Y además las letras, muchas de ellas, son fundamentalmente, lo digo claramente, machistas, porque la mujer es un objeto sexual. Pero nadie dice nada, se ve que ahí como vende la cosa. Una de las propuestas que lleva adelante el sistema legal, que después por supuesto en algún momento deberemos tratar esta cuestión aquí en el equipo, es promover leyes que instalen este principio. Hay que quitar del sistema educativo formal todos los condicionamientos estereotipados. Así es. Es decir, condicionamientos que determinen de alguna manera, o condicionen mejor dicho, las actividades y los roles de los niños y niñas. Así es. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Hay jardines de infantes donde se celebra y se juega el Día del Niño. Así es. Todos los chicos van vestidos de varoncitos, nenes y nenes, nenes y nenas, y ese día jugamos a juegos de niños, de varones. Otro día se juega el Día de la Niña, entonces todos tienen que ir vestidos de mujer y jugamos juegos de mujer. Eso se da aquí en Argentina. Eso se da en Argentina. Y en la provincia nuestra. Eso se da en nuestra provincia. Sí, Santa Fe. Estas cosas pasan. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado con ese aspecto, papá y mamá. Tenemos que estar muy atentos a ver qué ocurre en los ámbitos educativos formales de nuestros hijos. Y te voy a decir una cosa, ocurre también en colegios católicos. Sí, sí, sí. Porque con esta idea de que hay que respetar lo que la provincia manda, hay docentes que no tienen, perdón la expresión, nada en la cabeza. Pero además la provincia, por lo menos en nuestro caso, vamos viendo cómo de manera silenciosa, así como funciona la ideología de género, sigue cada vez ajustando y exigiendo más estos patrones que son ajenos a nuestra cultura occidental y cristiana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué eso? ¿Para qué de vestirse todos de varón un día o todos de mujer otro día? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantener una estructura neutra a nivel social. Hay una sociedad neutral. Nadie es varón porque está determinado biológicamente y por ende desarrolla una identidad apropiada a esa condición biológica, sino en realidad se es varón porque yo me auto percibo en esta condición. Independientemente de mi biología, yo puedo ser un varón con vagina, con vulva, y puedo ser un varón con pene, y puedo ser una mujer con pene, o una mujer con vulva. Claro. Estamos. Este grado de... Ahí entra la mutilación física. Exactamente. De la medicina también. Bueno, muchísima gente corre el riesgo de recurrir a los médicos, a la medicina actual, que también colabora para este aspecto, de manera tal que la mutilación en el cuerpo, como en algún momento hemos hablado, de esta mirada dualista de lo que es el cuerpo, lleva a realmente crear una situación de caos en la vida social. Entonces, después una ley determina que por tener un documento femenino, la persona es esencialmente mujer, cuando en realidad lo que es biológicamente es un varón. Y es curioso que mucha gente que necesita una intervención quirúrgica de una, no sé, de una apendicitis, tiene que esperar, mientras que otros, en los hospitales públicos que tienen este tipo de operación, la reciben gratuita rápidamente. Exactamente. Esto es una injusticia también en el sistema médico. Entonces, concretando este aspecto, padre, para el pensamiento cristiano, en realidad, la educación, esto es lo que tenemos que sostener, padres y educadores, es el juego armonioso entre estas dos vertientes, ¿no? El educere, por un lado, que es el florecer las propias capacidades personales, ponerlas en acto. Exacto. ¿Por qué? Porque enfrente de mí hay alguien que desarrolla ese proceso desde la educabilidad y produce un proceso que en latín lo llamamos con el concepto de educare. Ahí está. ¿Está? Este juego armonioso entre educare y educere, donde el otro me transmite el contenido de cultura del heredado de las generaciones anteriores, yo lo recibo, yo construyo, yo lo enriquezco y lo vuelvo a entregar. Dar y recibir. Exactamente. Ese es el camino de una educación que realmente nos planifique. Bueno, gracias Daniel. Muy lindo. Un gusto haber estado contigo. Nos veremos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!